Hey, Faro, Faro, ¿dónde estás, Faro? Me estoy flackeando No, manches, güey, neta, güey, ¿te ha pasado esta de lasa con eso, güey? Güey, ahí lo veo bien clavado, mira No, Faro, güey, no, hombre ¡Ey! ¡Revívenos, güey! Bueno, bueno, probando, probando el micrófono Hola ¿Qué hubo, amor? Ya soy cantante Sería la primera vez que caemos ahí en el lago Escubí tu papá ¿Qué hubo, amor? Cayó un tino ahí con... Ahí fío Llegan en pleno ¿Completo? Sí, quedaron como dos teams Sí, quedaron como dos teams Y lo único que me dan en munición No, para mí, no Ya, va, ya, va, ya, va Le estoy disparando, yo, le estoy disparando Ah, ya bajaron a uno Ni modo, Antonio, ya era tu Ya me ha matado La peor Primero te estoy mintiendo Oh, lo tumbé, lo tumbé Voy sobre él, voy sobre él ¿Me están viendo? No, güey Lo voy a matar a Picasso Puedo ir, porque ahí nos mataron todos en esa casa Oh, muy buena Hay dos ahí Enchérralo, enchérralo Ya los vi a los dos Uy, uy No tengo madera No, no, nunca Cuidado, papá Yo sé cantar, mijo ¡Qué perro! Te gusta mucho que le lleven serenata Y que la advierta un beso nacional Sobre su última partida Que le regalen una hermosa rosa roja EZ y ese que nunca más volverá Voy a dormir Y eso No, no es cierto, voy a hablar con los chaval Andy, Andy No puedo estar enviando mensaje El faro le colga a la novia Sobre, sobre, no hay agua Pero me van a estar cubriendo cada rato Le gusta mucho que le lleven serenata Le gusta mucho que le lleven serenata Marca tú, Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Ya, Marqué Yo, yo digo que acá Al lago, otra vez, al lago, al lago, al lago Hay que estar cayendo en el lago A ver qué pedo Sí, caímos solos, caímos solos, caímos solos Caímos solos Ahorita un árbol Me sobró un mini escudo Me sobró un mini escudo Cerca de la zona, pues Ayuda, ayuda Ayuda Oh, qué caca Cambia, no ocupas de eso Yo te acompaño No, se deshizo la construcción Dije construcción Está en la montaña En ese En la montaña de ese Ese Montaña, montaña Ese E, cien Gente de ese No lo veo, loco No los veo yo tampoco Mira, ¿qué huevo, güeyes? ¿Qué hablo? Ya me fueron Oye, mi parce ¿Qué onda, Tiller? No te había visto ¿Qué onda, vato, hotel? Sí, sí, arriba de la colina Arriba de la colina Ey, ¿qué? ¿Pero qué haces, parce? Oígame, parce Que me quedo afuera Construcción en S Al lado de Dusty S S Escalera Ya la vi Sobre, sobre, todo Sobre, sobre, sobre ¿Dónde están? ¿Vamos a matar a esto? Vamos, pues Vamos, pues Fuera Ah, casi Y además Lo hicimos Mejor ya, vámonos Es cierto, vámonos Mejor, vámonos Mejor Paro ¿Qué haces allá, güey? Paro ¿Qué haces allá, güey? Estoy viendo si no hay gente Te escuché si tu micrófono Mira, aquí hay luz Oh, aquí hay Escopeta, pido la escopeta Eh, yo quería eso también, güey Está cayendo por la 105, ¿ya lo ven? ¿Por dónde? Por la 105, repito Por la 105 Uf, va bien lejos, tú Me escuchan disparos ¿Quién está disparando? Hay que irnos por los árboles, por los árboles ¿Quién dispara? Yo no Eh, déjame eso Ya queda menos Paro Paro Dejame la escopeta Técnica Aquí llenan putos, eh Aquí debe de haber gente Sí, aquí de que va a haber, va a haber Aquí no debe de haber gente Ahí escaleras Mira, caímos en zona Bueno, casi Caímos en zona, dice Casi en zona, pues No, caminamos Porque Desde hace rato caímos Es que, hay que agarrar metano El metano nos va a servir mucho Acuérdense Uy, me tiraron un vaso, acaso Me tiraron un vaso, acaso No sé de dónde ¿A usted o por acá? ¿A dónde soy yo? Tú, Antonio, vámonos Viene gente Viene gente, viene gente Atrás, atrás, atrás Coordenadas, coordenadas Oh, son una resia Ayuda tú No, pues no estoy adelante Estoy con él Me bajaron, me bajaron, me bajaron Sí, era de esperarse Ey, Antonio Revivime Tiempo Cuidado acá Ah, tú cuidas Uf, pato Nos rodearon Ya, ya lo vivimos Quien Nos rodearon Es cierto Nos rodearon La última, la última Ya, tóquense La última La última y nos vamos ¿Para dónde? Para Bueno, yo me voy ¿No? ¿No? No se ha ido el ¿Cómo te llamabas? El Jimer No se ha ido el Jimer Que es más tarde ahí en Colombia Pero pues yo ¿Por qué tengo que hablar con la novia? ¿Aquel güey también? Y luego no quiere que hablar ¿Quién ganará? Por llamada quiere platicar por mensaje No, diría que por llamada Si no es por llamada No te quiera, vato Te digo que acá No hemos caído acá ya Ah, cierto, cierto Pero está lejos, güey Tengo un calent Ah, pobrecito El primero que hay conmigo Lo doy en mi escudo No me tengo un pato Gente, gente ¿Dónde? No, pero yo estoy en re Retal, robo y esas cosas No queda de otra Yo con ustedes y yo Ah, bueno pues Yo pido en la ley 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 No pido en la ley A nadie le interesa Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ocu porfa, a donde la echaste el tuño? Dame Ten, ten Estalla, hay muchos por allá atrás Si quieres te doy esta Varias bromas malas después No, 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 es que se lo destruyeron Si, supieron Ocai el tiempo es que está típico que lo que era ir a la idea de la idea de la no los arreglados pero hoy se libera el cambio se libera no a veces no no te quiero ahora sí no te quiero en este lugar ¿Dónde estoy yo? Ah, sí, ya la vi, ya la vi. Sí. Acá, acá, adelante. Ah, veo el globo, veo el globo. Ten cuidado, ten cuidado. Allá donde está el faro, faro, faro. Retirate, wey. Por N.E. están. ¿Por qué? Uy, sí están al frente, ahí están al frente. ¿Alguien tiene enfrente de mí? ¿Alguien tiene enfrente de mí? No me ven, estoy dando un arbusto. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí en la casa. Olé, no me ven. Uno fue por el globo, uno fue por el globo. Olé, killer, dele con la... Para que se le derrumbe esa carga. Le lanza granada. Esas granadas, eso. Tumbe a uno, tumbe a uno. Me tumbaron, me tumbaron. SW, SW, viene gente. Nos manda a rodear, nos manda a rodear. Ey, faro, faro. ¿Dónde estás, faro? Ven flequeando. No manches, güey, neta. Vete para costa delante con eso, güey. Ve ahí, ahí lo veo bien clavado, mira. No, faro, güey. No, por ahí, güey. Revivenos, güey. Ey, por aquí. Ey, por aquí. No, hombre. Ey, faro, me dejaste afuera, loco. No manches. Ahora me dejaste afuera, güey. Ey, olvívenme. Avante, avante. Revió a Antonio que los deje revivir. Le dije que me estuvieran cubriendo. Yo soy más bueno que él. No, ahí vienen sobre ti. Fuerte. Estoy afuera. Ya, güey. Ya, güey. Entra. Ey, Antonio, punte a defender, güey, tú. Entra, entra, entra. Punte a defender. ¿Qué ves de hacer? Con techo. Con techo que les van a caer por encima. Sí, sí, sí. Ay, no manches. Ay, no manches. Ay, güey. Mejor ponte a revivir, güey. Ya. No mames, no mames. Ay, güey. Bajo, güey. El peor equipo, güey. No, no, sí. Somos el mejor equipo. Somos el mejor equipo, güey. Yes. No, no, sí. Elet's getting on the cobway. Statistics by people are open a week